López-Gatell también una desgracia la declaración que hizo, parece que es una burla para los pacientes que están esperando los medicamentos CEL, pese a que la autoridad autorizó o más bien prometió que el 26 de junio llegarían medicamentos para niños con cáncer, esto no sucedió y los padres de familia han denunciado que los fármacos que las autoridades se han comprometido a abastecer en distintos hospitales para este fin de semana finalmente no llegaron. Al respecto, esto es lo que comentó Hugo López-Gatell, aseguró que en este programa de televisión que las denuncias por falta de medicinas para niños con cáncer son usadas con fines golpistas, exactamente esto fue lo que dijo. Aquí me gustaría hacer, aprovechar para hacer una especie de alerta, o por lo menos que quede registrado, este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe, golpe, golpe al Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Qué barbaridad, qué respuesta de este señor doctor Muerte, bien se lo merece. A ver, no da una respuesta a la falta de medicamentos, no da una respuesta a la falta de cumplimiento de su secretaría para los medicamentos oncológicos. Y sí ve un tema de un golpe, golpismo, dice, de la derecha para golpear al gobierno. Es un tema, a ver, el médico es médico, es ciencia, pero el señor está ideológicamente muy desviado de su responsabilidad. Qué lamentable, qué triste escuchar al doctor López-Gatell hacer este tipo de declaraciones. No responde a la falta de medicamentos, pero sí, como su jefe, sí, ve toda una orquestación de la derecha para golpear. Qué barbaridad. Y los niños sin cáncer, los niños sin medicamentos, los niños con cáncer sin medicamento. Pero, ¿qué es esto? Es exactamente parte de la desorganización, que la hemos dicho en muchas ocasiones, de la improvisación, de la inexperiencia, que ese es otro de los temas. El desabasto se debe, como usted sabe, a una fallida estrategia del actual gobierno del presidente López Obrador, de una lucha contra la corrupción y de austeridad. Y se pelea con los laboratorios y con las farmacéuticas con esa idea de que había corrupción y no se ha hecho una sola denuncia. Pero sí, mermó, sí afectó a la industria farmacéutica y la distribución de medicamentos. Con este pretexto de que había corrupción, desmanteló el sistema de compra y abasto de las farmacéuticas. Una fallida compra consolidada con la idea de ahorrar y que ha provocado este grave desabasto de medicamentos. Por cierto, medicamentos muy usados en temas de reumatología, diabetes, oncológicos, como ya hemos comentado. La visión estrecha del gobierno de López Obrador solicitó apoyo para compras consolidadas a través de este organismo de las Naciones Unidas, el UNOPS. Y lamentablemente, este organismo, que podría hacer ese trabajo, se atoró. No pudo con el tamaño de la solicitud de medicamentos, por lo menos más de 2 mil claves. Y lamentablemente, solamente se logró abastecer a 700 de las 2 mil claves necesarias. Así es que la UNOPS fue un fracaso en las compras consolidadas de nuestro país. Otro tema que derivó también en esta crisis es el pleito del presidente López Obrador con las distribuidoras de medicamentos. Y quiso implementar a esta empresa paraestatal, Virmex, para que se encargara de la distribución de medicamentos. Lamentablemente, pues es una empresa que empieza de cero para tratar de encontrarle el modo a la distribución de medicamentos. Total, con todas estas inexperiencias, desorganización, improvisaciones, ¿quién pierde? Pierden los pacientes, pierden las familias que tienen hijos, parientes, hermanos, padres enfermos. Ese es de ese tamaño el asunto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!